Fíjense que un preso, un preso, este, de un rumano, ahora le van a poner 5 años más de cárcel, 5 años, porque se escapó, se escapó de la cárcel. Este señor se llama, así se llama, Titipanait, así se llaman por allá, Titipanait, entonces el señor, este, lo metieron a la cárcel por 3 años y medio, por ladrón, pero no se apellidaba Montiel, repito, Panait. Entonces, este, el hecho es que, pues, que se escapa, y entonces la policía de Rumania, que es un poquito más eficiente por lo que acabamos de comentar de los sicarios, dijo, pero como Titip se escapó, no puede ser que Titip se nos haya ido. Entonces, mandaron a todos los, los policías y los comandantes y, a buscar a Titi, y tocaban en las puertas, ¿sabe usted a Titi? No, no pasó, no, yo sí vi a Titi, pasó hace un rato por ahí, por la banqueta. Total, que llegan a casa de la novia de Titi, ¿y sabe usted dónde estaba Titi? Adivine, doctora. O sea, ahí con la novia, ¿no? Ahí, ¿dónde? Ahí. Ahí, ahí estaba. Haciendo Titi. ¿Qué pasó? Ay, niños, qué pasó, qué pasó, qué pasó. ¿Qué será, Titi? Exactamente. Bueno, pues, estaba Titi con su novia metida en la camita como topollillo, y ya sin ropa y sin nada, pues, luego dicen que da calor, entonces, el hecho es que la policía le dijo, mugroso, mugroso Titi, ¿cómo te fuiste escapar? y que se lo llevan, este, al señor, y lo metieron a la cárcel de nuevo, y entonces le dijeron, a ver Titi, ¿pero por qué te escapaste? Mira, 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 mira nada más, ya molaste, porque ahora son cinco años más de cárcel, y entonces dijo, bueno, es que yo quiero mucho a mi novia, la extraño, extraño a mi novia. Sentimos mucho a mi novia, sentimos mucho a mi novia, pero el besito de las buenas noches. Yo creo, dice, pero iba a regresar, nada más acababa Titi, y me regresaba, y entonces, este, le dijeron, le dijeron, no, 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 ¿cómo que acabo Titi? Sí, antes de que acabes Titi, acabas en la cárcel, así que, bueno, pues, es la historia de lo que sucedió en Rumanía, el día de hoy. Habría que contratar policías rumanos, ¿no? ¿Verdad? Pero más suficientes. A todos los Titi, ¿qué? ¿Verdad? Bueno, si un caso de Titi lo arreglan, pues, yo creo que el de Galloso lo arreglan más rápido, ¿verdad? La cosa es que lo quieran arreglar. Bueno, no tengo respuesta ante eso, doctor. Bueno, dejamos al maestro Manzanero, que es rumano, y nos vamos con la información de esta mañana. Ah, tenemos servicios, no se le olvide.